de la ciudad de Ana Serradilla. de la próxima boda de su ex esposo y Ana Serradilla. ¿Qué dice ella al respecto? Fue la cuenta de Twitter donde la modelo Marta Cristiana decidió dejar al descubierto que fue víctima de violencia de parte del padre de sus hijos, Raúl Martínez Hostos, hoy prometido de la actriz Ana Serradilla, quien habla al respecto. Uf, pues mira, fue fuerte, un poco triste que este divorcio se dio hace cinco años aproximadamente y tener estas declaraciones fue como, wow, justo a días de la boda, pero bueno, todo pasa por algo y yo no puedo ni juzgar ni nada. Raúl sabrá cómo manejarlo, cómo resolverlo de la mejor manera y por el conducto adecuado. A él siempre le ha gustado mucho su privacidad, a mí también. La actriz nos dijo si ella hasta el momento no ha vivido ningún conflicto emocional, físico o psicológico con su pareja luego de las declaraciones de Marta Cristiana. Yo solo puedo hablar de lo que viví y de lo que yo conozco y de la relación que tengo, que yo todavía me pellizco para saber si es real porque estoy con un hombre increíble, realmente fantástico. Como mujer y pareja de Martínez Hostos, ¿creen las acusaciones que la modelo ha dejado al descubierto o solo es coraje y celos porque en breve contraerá anuncias? Bueno, yo no puedo hablar, es muy delicado, creo, emitir juicios o hablar de algo que no nos consta o que no conocemos la otra cara de la moneda. Creo que eso es bien delicado y yo por eso trato de mantenerme al margen en eso porque es bien delicado cualquier cosa que yo diga no aplica en este caso, ¿sabes? Será tratada por el medio que se tenga que tratar y de la manera que tenga que ser, ¿no? Dentro de la privacidad que a Raúl y a mí nos gusta manejar, no nos gusta caer en un circo de egos, que tú, que yo, que las pruebas, que las no pruebas. Sería absurdo, no tiene sentido. Finalmente, Cerradilla estará en todo momento y apoyará en lo que sea al empresario, pese a que en su momento fue una de las mejores amigas de la modelo. Él sabrá cómo manejar este tema, es un hombre que sabrá cómo hacerlo y por los medios adecuados, no así. ¿Los medios adecuados pueden ser legales? No lo sé, ya veremos. ¿De alguna manera por eso él prefirió pasar de largo? Él siempre pasa de largo, él pertenece al mundo financiero y a mí me gusta respetar esa parte de él, él siempre me acompaña porque jamás nos ocultamos, como puedes ver, pero a él no le gusta justamente porque él pertenece a un diferente. Con información de Jorge Patiño y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Buenos días, compañeros. Buenos días, guapos. ¿Cómo están? Un tema bastante delicado porque quienes hemos escuchado las declaraciones de Marta Cristiana, ella asegura que es parte de su historia lo que ella vivió en el pasado y que no necesariamente tiene que repetirse en esta nueva relación que tiene con Ana Cerradilla. Sin embargo, considero que ensombrece de alguna manera esos proyectos y planes de boda para Ana que no tiene la misma experiencia ni tampoco la misma historia. Ahora, fíjate, una mujer que está a punto de casarse está enamoradísima. Le pudo haber dolido mucho de haber aprovechado los micrófonos. Ella o Ana Cerradilla para hablar a favor de... Pero sabe que Marta Cristiana es la madre de los hijos de su futuro esposo. Exacto, fue inteligente. Ella es muy prevenida y dice, mira, se verá como se tenga que ver, se trata como se tenga que ver. Ni siquiera se atreve a decir, yo tengo otra historia que es mi historia. Nada, muy bien y hablando, pero también no se mete y respeta mucho a Marta Cristiana. Y la propia Marta lo dice, fue parte de lo que yo viví, no necesariamente tiene... Pero el timing, Flor Rubio, el timing. Ya lo había contado Marta Cristiana y tiene todo el derecho del mundo. Absoluto. Todas las mujeres de contar su versión, contar su historia y cómo le fue en la feria. Sí, pero ahorita está muy cerca la boda. Muy cerca. Entonces, volvieron los mismos comentarios que ya habíamos escuchado. Del papá de sus hijos también, porque es de un lado para otro. Cuando ahorita la noticia es la boda de ese mismo señor. Entonces, está como incómodo. Es la palabra precisa. Es correcto, profesora. Incómodo. Y me parece que es un tema incómodo para todos, porque habla de dos personas del medio que queremos, habla también de violencia familiar y creo que de la forma en cómo lo están tratando privada es lo correcto para que entre ellos lo resuelvan. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!